¡Hola zampones! Hoy vamos a preparar unas deliciosas, sencillas y rápidas tortitas de avena con plátano sin azúcar. El ingrediente base de esta receta es la avena. La podemos utilizar perfectamente así en copos, pero si queremos molerla podemos hacer nuestra propia harina de avena metiéndola en un molinillo de café o en una picadora. Aparte de la harina de avena de sabor natural existen en el mercado otras harinas de avena con sabores, como esta de sabor a galletas, que nos ayudarán a jugar con el sabor que le daremos a nuestras tortitas. Vamos a necesitar por cada taza de avena un plátano bien maduro. Y cuanto más maduro mejor, como veis estos plátanos aún están un poco verdes y no le darían el dulzor y el sabor que estamos buscando. A mí me gusta el sabor natural, por lo que voy a utilizar mis copos de avena tal cual porque además le dan textura. También podemos añadir un poco de canela molida o esencia de vainilla al gusto, aunque por supuesto podéis utilizar la esencia de vuestra preferencia. Como os digo, a mí me gusta el sabor natural de la avena con el plátano y no voy a utilizar nada más. Aparte por cada taza de avena vamos a necesitar dos huevos y media taza de leche desnatada. Si vuestra sartén no es muy antiadherente os recomiendo usar un fush de aceitico para que no se pegue. Vamos a pelar el plátano, que como veis está perfectamente por dentro a pesar de que se veía súper renegrido por fuera. Lo único que está muy maduro, el sabor de plátano es mucho más intenso y además tiene un dulzor extraordinario para esta receta. Con ayuda de un tenedor lo machacaremos en un bol hasta conseguir una pasta. Cascamos los huevos y los añadimos al plátano. Batimos y mezclamos todo bien. Si queremos podemos añadir una pizquita de sal, así intensificaremos el dulzor de nuestras tortitas. Si vamos a utilizar especias o esencias las añadimos también. Mezclamos todo muy bien. Ahora añadimos la avena. Yo voy a usar primero media taza de harina de avena que he molido yo con mi molinillo de café. Posteriormente voy a añadir media taza de copos de avena. A mí me gusta así porque le da un puntito de textura un poco más crujiente a la hora de comer la tortita que me encanta. Aunque si lo que estáis buscando es una textura más similar a las de las tortitas de toda la vida, las de harina de trigo normal, pues lo que podéis hacer es usar la harina de avena ya comprada o molerla en vuestro molinillo y así conseguiréis esa textura más suave. Ahora añadiremos la leche desnatada. Yo voy a poner media taza. Cuando la leche se ha integrado bien en la mezcla, le voy a añadir la otra media taza de avena, esta vez en copos. Ponemos nuestra sartén a fuego medio-bajo, le ponemos un flus de aceite de oliva virgen extra y cuando esté bien caliente ponemos uno o dos cazos de nuestra mezcla de tortitas, que previamente habremos dejado reposar durante unos 10 minutos para que la avena haya absorbido bien toda la leche. Con cuidado movemos un poquito la sartén para que la mezcla de tortitas llegue a todos los bordes de la sartén. Cuando veamos que se están formando unas pequeñas burbujitas en la parte de arriba de la tortita, con ayuda de una espátula vamos a comprobar que se puede despegar ya de la sartén. Si por el centro ya está seco, que en este caso todavía no es así, le damos la vuelta. Si no, esperamos unos segunditos más. Ahora sí, flip, le damos la vuelta. Pasados unos 30 segunditos le volvemos a dar la vuelta y vemos cómo se va dorando por el otro lado. Y cuando esté a nuestro gusto, la sacamos a un plato. Hacemos lo mismo hasta que nos quedemos sin mezcla de tortitas. Con estas cantidades nos saldrán unas 3 tortitas de unos 20 centímetros. Esta es la pintaza que tienen nuestras tortitas de avena y plátano sin azúcar. Ahora las podemos comer así, acompañarlas con un poquito de miel, con nuestra crema preferida de chocolate y avellanas sin azúcar y sin grasa, de la que aquí arriba, os voy a dejar el enlace por si aún no habéis visto el vídeo, le podemos poner algún sirope sin azúcar, o como a mí me gusta, aparte de la crema de chocolate y avellanas, es ponerle unos puntitos de mermelada, que puede ser casera, como las que podéis ver en este enlace de aquí, o alguna mermelada sin azúcar comercial. A mí esta de naranja amarga de la vieja fábrica me encanta, combinada con la crema de chocolate y avellanas sin azúcar y sin aceite. Hasta aquí la receta de estas deliciosas, rápidas, sencillas y súper nutritivas tortitas de avena con plátano sin azúcar. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si así ha sido, no olvidéis darle like, si aún no lo habéis hecho, suscribiros, que es completamente gratis, y nos vemos en el próximo vídeo, zampones.